Rocío Flores ha decidido hacer una línea y empezar de cero en plena polémica familiar y ha querido grabárselo en la piel. Todo pasa por algo, ha dicho en sus historias de Instagram. Rocío Flores ha querido dejar reflejado en su piel el momento vital que está atravesando, nada fácil para ella. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores lleva un año de revolución física y emocional y tras la emisión del documental de su madre y conocer su verdad ha reconocido no estar ni mucho menos en su mejor momento. De todo ello está saliendo adelante como puede y ha querido grabárselo, es uno de los tatuajes con más significado para mí. Todo pasa por algo, ha dicho Rocío Flores en sus stories de Instagram, donde ha enseñado su nuevo tatú. Se trata de una enorme mariposa, un símbolo de evolución y metamorfosis, junto a la palabra vive que no deja de repetir últimamente en sus redes sociales, un tatuaje que es toda una declaración de intenciones y que refleja el camino que quiere tomar de ahora en adelante. También puede estar relacionado con su abuela Rocío Jurado y la libertad de sus alas. Sea lo que sea, está claro que el nuevo tatuaje de Rocío Flores simboliza el momento que está viviendo y sobre todo su deseo de salir de ésta. Sin proponérselo, ha seguido los pasos de su madre Rocío Carrasco que tiene en la espalda un ave fénix enorme que simboliza. No solo Rocío Flores se ha tatuado este sábado. Su novio, Manuel Bedmar, ha querido tener un detallazo con su chica demostrándole una vez más que está por y para ella y se ha grabado en su piel el nombre de Rocío. Rocío Flores se ha propuesto empezar de cero y además de tatuársela que es su nueva filosofía de vida ha empezado por desmarcarse de algunas polémicas familiares a modo de protección. Así, la joven colaboradora no ha dudado en dar la espalda a su padre, Antonio David Flores, tras el mensaje que envió a Olga Moreno a Honduras que hacía referencia a Rocío Carrasco. Rocío Flores